Bienvenidos al Consejo Distrital de Medellín, una corporación administrativa de elección popular que lo conforman 21 concejales, 77 empleados de planta y algunos contratistas para el apoyo de la gestión. Acá en el primer piso podemos encontrar la unidad de servicios generales donde se coordina logística, conductores, entre otros. Esta es la Biblioteca Carlos Mauro Hoyos que también queda aquí en el primer piso. Y aquí es el archivo central del Consejo de Medellín. Aquí en el segundo piso está la unidad de comunicaciones y relaciones corporativas donde se planean todas las estrategias de imagen y de comunicación institucional. A lo largo de estos pasillos se encuentran la oficina de los concejales, control interno y la cafetería. En este piso también encontramos la mesa directiva donde está la Secretaría General que provee los recursos para la gestión y la Subsecretaría de Despacho que gestiona el talento humano. También encontramos las oficinas del presidente, vicepresidente primero y segundo que son los líderes políticos de la corporación. Y aquí en el tercer piso están las comisiones. También podemos encontrar las graderías donde la comunidad puede venir a presenciar los debates más importantes para el desarrollo de la ciudad. Y finalizamos en el último piso del consejo donde está la unidad de informática que coordina todos los recursos informáticos de aquí del Consejo de Medellín. ¡Gracias!